El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Fuentes, ha confirmado en Segovia que la formación liderada por Albert Rivera ha solicitado la retirada de su candidatura en Miranda de Ebro, tras la acusación por parte del PP de que se habían incluido en la lista de Ciudadanos a jubilados sin su permiso. Fuentes ha pedido disculpas ya que los ciudadanos de Miranda no podrán votar una candidatura que, según él, no daba garantías de que fuera lo suficientemente representativa de lo que es el sentir de Ciudadanos, y ha añadido que los jubilados tenían la autorización firmada, pero entiende que no fueron suficientemente informados. Lo mismo que pedimos a los demás nos lo aplicamos a nosotros mismos, ha apostillado. Luis Fuentes ha visitado este lunes Segovia, donde ha comparecido ante los medios, junto a la candidata a la Alcaldía, María José García Orejana, y el candidato a las Cortes Regionales por Segovia, Francisco Javier Rodríguez Recio. Un mensaje importante para los dos grandes partidos de la provincia, trabajemos todos con transparencia, no nos aprovechemos de las administraciones en las que están ahora participando para, digamos, menoscabar otras candidaturas, seamos todos blancos, abastemos debates, no debates entre dos, creemos realmente que hay un pacto de no agresión entre las dos grandes candidaturas que se presentan, tú aquí y yo allí, y todos contentos, se vio el otro día en un debate que hubo en la radio, y en cambio no han querido debatir ningún tema específicamente con otras candidaturas.